El secretario de Turismo y Desarrollo Económico de Oaxaca, José Zorrilla de San Martín Diego, señala que las 10 rutas turísticas a trabajar en Oaxaca solo se fortalecerán si se conjugan puntos importantes como el financiamiento, la mejora de la infraestructura y una buena promoción a fin de lograr la competitividad que el sector turístico de Oaxaca requiere. Claro ejemplo, dijo, la ruta del Mezcal en donde se trabajó en Matatlán, el mercado de Tlacolula, la inversión de 30 millones de pesos en el mejoramiento de los palenques, entre otros puntos que han fortalecido al sector. Parece que si nosotros al mismo tiempo llevamos financiamiento, hacemos desarrollo de productos turísticos, mejoramos la infraestructura, estamos haciendo obra en el tule, o sea, este es el tema, la combinación de lo económico con la infraestructura turística, financiamiento, mejor infraestructura, una buena promoción de las rutas, esto es lo que va a aumentar la competitividad y tiene razón, los cursos de capacitación son fundamentales, los estamos dirigiendo mucho a las rutas. Por otra parte, destacó que los turistas que arriban a Oaxaca no le tienen miedo a la inseguridad de la que muchos hablan, más bien los movimientos sociales y demás son solo una muestra de expresión de los oaxaqueños y el turismo le teme más al hecho de que no tenga realizada su reservación o su asiento de avión y es ahí en donde el sector turístico de la entidad tiene que trabajar día a día. El turista, le decía un turoperador muy importante, al presidente de los hoteles en Madrid, le decía a ver, ¿sabe a qué le tiene miedo un turista? Le tiene miedo a que cuando llegue a tomar el avión no tenga su asiento asignado. ¿Sabe a qué le tiene miedo un turista? Que cuando llegue a su destino no esté su reservación de hotel. No es cierto que un turista le da pánico el escenario de Oaxaca o el escenario social. Prueba de ello es que en todos los destinos hemos incrementado la ocupación hotelera, la derrame económica y el número de visitantes. No quiero decir que los problemas sociales que tengamos abonen, por supuesto que no, pero me parece que Oaxaca está en la ruta correcta, necesitamos fortalecer la conectividad, tener las carreteras y seguramente vamos a ver un Oaxaca con un flujo muy diferente. Con imágenes de Osvaldo Mijangos, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.